¿Sabías que la Puerta de Mérida debe su nombre a la orientación hacia donde conducía? Esta puerta está situada en la zona oriental de la fortaleza, una de las más desconocidas que posee el recinto amurallado. Se situaba originalmente en la antigua muralla medieval, protegida por dos torreones de planta cuadrangular y otros elementos defensivos. Durante la construcción del nuevo sistema baluartado en el siglo XVII, la puerta fue desmontada y trasladada a la posición actual, quedando integrada entre el semivaluarte de San Antonio y el baluarte de San Pedro. El arco exterior está formado por sillares y novelas de granito procedentes de la antigua puerta. Sobre el arco se dispone un frente de falsos sillares que acoge los escudos de Carlos V y del Conde de Montijo. Se cree que el escudo de Carlos V es el mismo de la antigua puerta, mientras que el del Conde de Montijo vino a sustituir al escudo de la ciudad. En el lado interior se encontraba una capilla dedicada a la Virgen de Tentudía y un cuerpo de guardia. En la actualidad se encuentra restaurada pero sigue siendo inaccesible al encontrarse a gran altura debido a la creación de una cantera de roca a sus pies que se utilizó para la remodelación del sistema amurallado. Gracias por ver el video.